BAMOS! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy ma messed-up! ¡Vamos! ¡Vamos! no no vete dale que no soltaste ahí venga 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 ¡Dime ahí! ¡Dime ahí! ¡Dime ahí! ¡Vete! ¡Dale! ¿Por qué no soltaste ahí? ¡Venga! ¡Let's go! ¡Venga! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, soy mi esposa. Sé, reconocíla desde Instagram. Hoy es la hija. ¿Qué es la hija? No hablan inglés. ¿Qué dice? Él dijo que es mi cumpleaños hoy. ¡Oh, feliz cumpleaños! ¡Gracias por la traducción! No hay problema. ¿Tomas está en gran forma? ¿Tomas? Sí. ¡Rápido! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Visinal de Israel. Slan! Like... so there you have it another great video for esnews for esnewsreporting.com i'm elisekback reporting and you can follow me on twitter at sekback and you can follow me on instagram at elisekback